A dos días de que un elemento de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara fuera víctima de una violenta agresión directa a balazos, se dio a conocer que a pesar de los incansables intentos por salvarle la vida, el oficial falleció debido al grave estado de salud en el que se encontraba. Se trata del oficial Miguel Ángel Macías Hernández, quien el pasado sábado 27 de noviembre del presente año salía de su domicilio, ubicado en un complejo habitacional de la Colonia El Moral en el municipio Tonalteca, cuando intentó abordar su vehículo para dirigirse a sus labores. Un sujeto se acercó a él y le disparó en varias ocasiones, logrando acertar tres impactos de arma de fuego. Como le fue posible, el uniformado se habría dirigido de nuevo a su vivienda, donde minutos después arribaron los servicios de emergencia y lo trasladaron a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica. A pesar de ser intervenido quirúrgicamente y hacer todo lo posible por salvarlo, el elemento murió durante las primeras horas de este lunes 29 de noviembre. Las autoridades correspondientes ya investigan desde el pasado sábado, el violento crimen. Reporto, Fernando Núñez.